Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Me hiciste sufrir, me abandonaste, fuiste mal conmigo ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a empezar un nuevo juego Que espero que les guste mucho y si les gusta dejen ya su like y suscríbanse si no están suscritos Este juego... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo así? Este juego se llama ruleta de besos Y nosotros vamos a tener... Y nosotros vamos a... Y nosotros vamos a tener que tirar una flecha ahí Y el color que nos toque vamos a escoger ¿Qué personaje nos toca? Si nosotros repetimos los personajes... O sea, luego de esto nos vamos a ir aquí En este copodio se diría Sí, vamos a estar ahí Vamos a poner que nos... ¡Esto es una granja! ¡Esto es una granja! ¡Bueno, no importa! ¡No importa! Ahí, ponemos ahí lo que nos ha tocado Y si nos... Y si repetimos Tenemos que pelear Y el que pierda Es el de la persona que tiene que darle el beso a la otra persona Bueno, al otro personaje ¿Entendieron o no? ¡No me importa! Yo sé que ustedes entendieron, ¿verdad? Díganme en los comentarios Ustedes no son como ellos ¡Empecemos! ¿Quién tira primero? ¿Quién tira primero? ¡Berni! ¡Berni! ¡Berni, te está hablando! ¡Que le hagas caso! Una flor para otra flor ¡Ah, no! ¡No te puede! ¡Pero te está hablando! ¡A ver, ve! ¡Vete! ¡Vete! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles Que mi mami Lion Y yo Tenemos un Instagram Que está aquí Y está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo Vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan Los que tienen un Instagram A seguirme A Instagram Y van a enterarse De muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles Que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir Por allí Que ahí estoy publicando Muchas cositas también Interesantes Que no les cuento En otro lugar Así que vayan a seguirme En Twitter Aquí está Pongan seguir Y listo No se olviden también De activar la campanita En Twitter Y envíenmelo por Un tweet Y estaré dándole retweets A todos ustedes Que hagan cositas así Como ella Así que No se olviden En la descripción está también ¡Ya! ¡Ya! ¡Dipara! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hala! ¡Tienes que llevártelo! ¿Sabes qué te faltó? ¿Sabes qué te faltó? ¡Beni! ¡Tienes que llevártelo! ¡Tienes que llevártelo! ¡Beni! ¡Yo quería tirar otro colón! ¡Beni! ¡Beni! ¡Tienes que llevártelo! ¡Te toca! ¡Ahí está! ¡A mí también! ¡Ale! ¡Dame! ¡A mí también! ¡Ale! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahora aquí le toca! ¡Dame el arco! ¡Yo, yo, yo voy! Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Ya, bueno, tú Tira, 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 tira Tira, pues, Ale, que tires A ver, acá Le compre, nada más agárralo ya Dale, rojo A ver, ¿qué te tocó? Ay, te contigo Vas a tener que besar a Timo A ver, dame a mí, dame a mí, dame a mí A ver, ¿qué ha tocado? ¿Tocó rojo y qué más? Azul, ¿verdad? Rojo y azul Blanco, blanco, blanco Ay, me tocó Benny, fuchi Fuchi, faquito Te toca tirar a ti Te toca tirar a ti No importa si esa puerta No importa porque Timo no vino otra vez No vino otra vez No sabemos, es un misterio Tira, tira Rojo, 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 rojo A ver, abre, abre Ay, pero no es igual que la anterior ¿Te tocó igual que la anterior? Ey, ey, ey Ok, vas tú, tú, vas tú, tonto No, pero me toca a mí Yo iba a segundo o iba a tercera No, yo soy el segundo Celeste, 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 Celeste Te tocó Timo otra vez No, 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 no ¿Por qué trampa? No es trampa, no A ver, ha tocado rojo y blanco Celeste, ¿verdad? Sí Ok Azul Azul, 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 azul A ver, a ver, a ver Ay, me tocó un ale Un ale Un ale Te tocó el mejor del grupo Soy el mal lindo Oye, sí, bueno, sí es cierto ¡Mentira! A ver, te toca Te toca, Benny Te toca, Benny Ven, es mentira Es mentira Tú eres bonito Ey, ey No, denme otro arco Mira Un arco para otra flor Un arco para otra flor Así era Ya, apúrate ¿Qué te tocó? ¡Ah, blanco, 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 blanco Corre, corre Pero es este No Es el de atrás Sí, sí ¿Qué le cierran? Ah, no ¡Hala! Otro Timo Otro Timo ¡Va, va, va! Corre, 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 corre A ver, a ver, a ver ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Azul celeste! ¡Celeste, celeste, celeste, celeste! Corre, 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 corre ¡Rápido! A ver, a ver ¡Ajala! A ver, espérate, espérate ¡Ay, allá! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eres tú mismo! ¡Morita! ¡Gual de feos! ¡Igual de feos! Nos parecemos, ¿cierto? Sí, pero él está más guapo que tú ¡Hala! Ya no está Ya ven ¡Ay, quédate tú! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver, aquí le toca a mí, ¿verdad? ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te... A ver, ¿qué ha tocado? ¡Una, macho! ¡Una, macho! ¡Una, macho! ¡Ale! ¿Qué color ha tocado? ¿Qué color? ¡Ve! ¡No llores, Ale! ¡No llores, Ale! ¿Cómo no voy a llorar si te huele la leche? ¡No! ¡Ya! ¿Qué color tocó? A ver, ¿qué color escogieron ustedes? Que no me acuerdo Celeste y blanco Celeste y blanco A ver, yo... ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡Vámonos, vámonos! Rojo, rojo, rojo ¡Ay, otra vez, Benny! ¡Otra vez, Benny! ¡Ay, todos, ¿qué tienes? Otra vez, Benny A ver, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Ah, le toca a Benny, a Benny ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡Tira, tira ya! ¡Tira ya! ¡No le he dado a... ¡Tirete! Celeste ¡Vamos, corre! Celeste, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Cuarto, cuarto, 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 corre, corre, corre! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Pum, pum! ¡Ah, te tocó, Ale! ¡Vas a tener que besar a Ale! ¡Qué, esto! Toma esa A ver, ve, Ale, te toca a ti Vamos, Ale, tú puedes Sí, ya no sé A ver, de verdad Oigan, son las 6 de la tarde ¿Eh? ¿Entendieron? No, no, ok 6 de la tarde Sí, exactamente Sí, por eso el sol Mira el sol por ahí Todavía está bajando ¡Ah, se me cayó el arco! ¡Qué triste! ¡Me tocaba el arco! ¡Me tocaba a mí! ¡Me tocaba a mí! ¡Ay, me tocaba a Ale! ¡No, le tocaba a Ale! ¡No, me tocaba a mí! ¡No, me tocaba a mí! ¿Por qué a ti? Pero si a... Ale no tiró Murita, entonces ¿Qué? ¡Avenin, cómo ven! ¡Que no me la recibió! ¡Déjame! ¡Pero déjate pegarse! ¡Que les está pasando! ¡No, no, no! ¡Vamos a pelear! ¡Venga, si pones! ¡Venga! ¡Ven, ven, ven! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No voy a desaparecer! ¡No voy a desaparecer! ¡Toma, toma! ¡No le peguen! ¡Ya está desapareciendo! ¡Ey! ¡Ya, ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Aquí lo ahorita! ¡Aquí lo toca! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya, te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Vamos con el azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Esperate! ¡No me tocaba a Benny! ¡El último azul! ¡El último azul! ¡No me tocaba a mí! ¡Ah, sí, es cierto! ¡A ver, a ver! ¡Coge, coge, coge! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Te tocó otro Benny! ¡Te tocó otro Benny! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tiró a Benny! ¡Ya tiró a Benny! ¡Me toca a mí, ¿verdad? ¡Me toca a mí! ¡Sí! ¡Y el arco! ¡Es verdad! ¡Me había olvidado! ¡Me dio la caminita! ¡Gracias! ¡A ver! ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? ¿Qué falta? ¡Te falta todavía rojo y blanco! ¡Blanco, blanco, 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 blanco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corren, corren, 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 corren! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡A ver! ¿Quién me tocó? ¿Quién quiere que me ha tocado? ¿Qué creen que me ha tocado? ¡Gracias! ¡Espera! ¡Antes de que abres esta puerta! ¿Qué? ¡Tienes que escuchar esto! ¿Qué quiere que puedo? ¡Abras esta puerta! ¡Cambiará toda tu vida! ¡No, ahora un paso atrás! Pues, obviamente, porque ya será el presente y si no, no, no es el pasado... ¡Ya! ¡A ver, blanco, blanco! ¡Veo un Steve! ¡Eh, tú! ¡Veo un Steve! ¡No sé qué hacer! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Veo un Steve! ¡No me encarga! ¡Ay! ¡Me han matado! ¡A ver, voy, voy, voy otra vez! ¡Ay, ese hay yo! ¿Qué Steve? ¿Qué Steve? Yo no quiero ningún Steve. A ver, ahora... ¡Veo un Steve! ¡Veo un Steve! ¡Sí, no sé qué está pasando! ¡Veo otro Steve! ¡Yo sé un corte comercial y volvemos! ¡Ya volvimos de los cortes comerciales! ¡Y ahora sí podemos ver que es morita! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya tengo mis cuatro! ¡Ustedes también tienen sus cuatro! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya está! ¡Pero pará! ¡Ey, deja esa arma! ¡Déjala ya! ¡Ey, pero se fue solo! ¡Veo, vamos! ¡Ey! 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 ¡Tienes que esperar, morita! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Va, va! ¡Vamos a poner en orden! ¡Va cada uno que les ha tocado! ¡A ver, Beni! ¡Ya se lo puso primero! ¡A ver! ¡Te tocó Ale! ¡Timo, morita y Ale! ¡Tienes dos Ales! ¡O sea, tienes que besar a Ale! ¡A ver tú, Ale! ¡A ver tú, Ale! ¡Ey, ey! ¡No lo saques a la mía! ¡Déjala ahí puesto, Beni! ¡A ver tú, Ale! ¡Vas tú! ¡A ver tú, Ale! ¡Vamos! ¡Un Beni! ¡Un Timo! ¡Un Timo! ¡Y un Ale! ¡Tienes que besar a Timo! ¡Ahora miren a mí! ¡Miren a mí! ¡Un Ale! ¡Un Beni! ¡Un Beni! ¡Y una morita! ¡Beni! 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 ¡Va a cumplir tu sueño, Beni! ¡No, no, no! ¡Pero espérense, espérense! ¡Todos tenemos, todos tenemos dos de uno! ¡Entonces tenemos que pelear los tres! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El que! ¡El que! ¡Exactamente! ¡Triple empate! ¡Así que el que pierda va a tener que besar a la persona que le tocó! ¿Ok? ¿Ok? ¡Ok! ¡Preparados! ¡Todos en sus esquinas! ¡Preparados! ¡Pero ponte ya la armadura! ¡Que tanto te demoras! ¡Ale! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ya! ¡Ale, ya! ¡Va! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Aléjense! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no quiero besar a nadie! ¡Pero no! ¡Eso no vale! ¡No vale eso! ¡Tramposo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No seas tramposo! ¡No seas tramposo! ¡Este! 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 ¡Este es más trampas! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, esa! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Desapareciste! ¡Ahora toma todo! ¡Ahora toma todo! ¡Ahora toma todo! ¡Yo no quiero besar a nadie! ¡Yo no quiero besar a nadie! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Toma esa! ¡Ok! ¡Que no, no, no! ¡No, no! ¡Si tú perdiste, Ale primero! ¡Quedas con Benny! ¡Ale! ¡Ale que le toca a ver! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Corren, corren, 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 corren! ¡No se trapa porque Benny se camufla en los cosos de Telaela! ¡Pero Benny pelea! ¡B Benny! ¡B Benny! ¡B Benny! ¡Oh no, oh no! ¡Pero Benny! ¡Pero Benny! ¡Me borró! ¡No perdieron! ¡Se quedó ahí! ¡B Benny! ¡B Benny! ¡No dejes que no te! ¡Ya ganó! ¡Ale, ya perdiste! ¡Tienes que besar a Timo! ¡Tienes que besar a Timo! ¡Ahorita exijo que vean el barrio! ¡Ya lo vimos! ¡Pero tienes que besar! ¡Ey, yey, yey! ¿Cómo así? ¡A ver, Ale! ¡Ven aquí! ¡Que no! ¡Que sea rápido para que no te moleste mucho! ¡Ven! ¡Vamos a tener que darle un besito a Timo! ¡A ver! ¡Tres! ¡Preparados! ¡Es que me da asco! ¡No importa! ¡Tú perdiste! ¡Le tienes que dar un beso a Timo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale un beso! ¡Dale! ¡Si me lo doy de mi vida! ¡No! ¡Dito a Timo! ¡Tienes que darle a Timo! ¡Tú perdiste! ¡No seas tramposo! ¡Te mato otra vez! ¡Dale a Timo! ¡A ver! ¡Timo! ¡Dale! ¡Un besito! ¡Para que no veas! ¡No quiero que vean! ¡Ok! ¡Ya! ¡Pero dale! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡En el cachete! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ya se cumplió! ¡Chicos! Si ustedes quieren una ruleta de besos de algunos otros personajes ¡Díganos en los comentarios! ¡Y por qué lloras! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡Eres un tonto! ¡Así que! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¡Me está llamando tramposo! ¡Me está llamando tramposo! ¡Son tramposos los dos! ¡Así que no se olviden chicos de dejar su like, suscribirse y no se ha suscrito a vosotros ¡A la próxima! ¡Bye! ¡Bye!